Melisa era una mujer hermosa, de alma y de cuerpo. Se casó con Raúl, el hombre del que estaba profundamente enamorada. Pero en la vida de Melisa existía un monstruo que había anidado hacía mucho tiempo en su alma. El monstruo del abandono, y sería ese monstruo el que acabaría con lo mejor de su vida. La historia de Melisa y el monstruo del abandono Melisa había perdido a su mamá. A muy temprana edad la perdió en un accidente de coche, y a pesar de que su padre la quería con toda el alma, esa pérdida la dejó hundida en una profunda tristeza. ¿Por qué su mamá se había ido si ella la quería tanto? ¿Por qué la había abandonado? Era lo que en su mente martilleaba una y otra vez. Su padre intentó explicarle de la mejor forma posible el porqué de lo sucedido, y cómo a veces en la vida hay cosas inevitables. Pero la pequeña echaba mucho de menos a su madre, y las explicaciones no podían mitigar la terrible pérdida. El padre era un reconocido abogado que tenía que dedicar muchas horas a su trabajo. Melisa, mientras tanto, asistía a la escuela, y cuando volvía de ella, la tata, contratada por el padre, se ocupaba de ella, hasta que éste regresaba a casa. Melisa creció, y con ella creció el monstruo del abandono dentro de su alma. En su yo más interno, sentía la tristeza de un profundo abandono. Melisa se convirtió en una bella mujer que acabó casándose felizmente con Raúl, el amor de su vida. La pareja vivía en una casita a las afueras de la ciudad, en una bonita urbanización rodeada de naturaleza. Raúl era periodista, y Melisa diseñadora de moda. Parecían tener la felicidad completa, y aún más, al saber que iban a ser padres muy pronto. Pero ocurrió que el embarazo, cuando estaba a punto de llegar a término, se complicó, y el médico recomendó a la joven descanso completo y cero estrés. Por lo que la chica pidió una excedencia en la revista en la que trabajaba, y se dedicó a llevar una vida lo más relajada y tranquila posible. Raúl continuó con su trabajo en el periódico para hacer frente a los gastos de la casa, y Melisa se quedó en el hogar a la espera del feliz acontecimiento. Fueron pasando los meses y todo parecía marchar bien, hasta que en el periódico se empezaron a complicar las cosas, y Raúl se vio obligado a quedarse hasta altas horas en el trabajo, para poder evitar el cierre del mismo. Todas las noches Melisa lo esperaba despierta y con la cena preparada, pero muchas noches días las horas pasaban y el joven no aparecía, y la chica acababa por irse a la cama a dormir, sin poder ver a su esposo hasta el día siguiente, y ocurrió lo que parecía que se veía venir hacia tiempo. Un día, Melisa dejó salir el monstruo que durante toda su vida había vivido en su alma, el monstruo del abandono. Su mente dejó de ver la realidad de lo que ocurría, y sus carencias le distorsionaron la visión, y así comenzó a sentir el dolor del más terrible abandono. Algo se quebró dentro de su alma, y aquella niña que sintió el abandono de la muerte de su madre, y el abandono del padre tan ocupado en su trabajo, surgió, y con ella el dolor más profundo que siempre había llevado dentro. Faltaban pocos meses para que diera luz, y se sentía vulnerable y abandonada por el hombre que tanto amaba. Poco a poco empezaron las peleas entre la pareja, los reproches y los agravios. Hasta que un día ella misma decidió lo que quería hacer con su vida, separarse de la persona que tanto amaba, porque ya no podía soportar más su abandono. Raúl no podía entender las reacciones de la muchacha, no podía comprender por qué le recriminaba cuando llegaba tan cansado del trabajo, esperando encontrar el amor de la mujer que tanto amaba. Desgraciadamente Raúl y Melissa ya estaban separados cuando nació el hijo que tanto deseaban. Quizás se podía haber evitado esta separación. Posiblemente, si Melissa hubiera reconocido a ese monstruo que distorsionaba su mente, todo hubiera sido muy diferente. Pero ella ignoraba su existencia y sólo podía sentir aquel terrible dolor de su herida más profunda. Melissa no sabía que junto a su esposo y al hijo que con tanta ilusión esperaba, habitaba el monstruo del abandono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!